En hechos registrados hacia las 7 y media de la noche en el barrio Villanueva, dos jóvenes de 18 y 21 años de edad resultaron heridos con arma de fuego. La situación se registró en un sector del barrio en confusos hechos que son investigados por las autoridades. Se recibió una llamada al 123, el ingreso de dos personas a dos centros asistenciales diferentes del municipio de Barranca Bermeja, las dos personas lesionadas con arma de fuego. La verificación que nosotros hacemos hace relación a que estas dos personas pudieron haber tenido un aparente enfrentamiento en el sector de Villanueva, en la Comuna 3. En este momento se están adelantando las verificaciones con policía judicial para realmente establecer qué fue lo que pasó, si tenemos más personas comprometidas y cuáles pueden ser los móviles del tema. Felipe Blanquicet, de 18 años, y Jairo Villegas, de 21 años, fueron las personas heridas de esta situación, quienes fueron remitidas a la Clínica Magdalena y al Hospital Regional del Magdalena Medio. Horas más tarde, hacia las 12 de la medianoche, Brian Herrera, de 25 años de edad, fue asesinado este domingo en el sector de La Campana. Bueno, hacia las 12 de la noche también se tiene conocimiento de un atentado sicarial contra una persona de género masculino, aproximadamente 25 años, el cual es trasladado a un centro asistencial en este municipio que fallece posteriormente. Esta persona, según las verificaciones iniciales, tenemos que posee antecedentes por porte ilegal de armas de fuego y por el consumo de sustancias estupefacientes, por el porte de las sustancias. Estamos haciendo una verificación en el lugar de los hechos, un trabajo de vecindario por el posible reacomodamiento de estructuras delincuenciales en este lugar. Hay unos señalamientos que nos están dando unas importantes bases para dar con la captura del responsable de estos hechos. A pesar de los patrullajes realizados por ejército en la zona, los hechos se registraron en vía pública de este barrio de la Comuna 1. De Brian Herrera se conoce que vivía en el barrio San Francisco de esta misma comuna.